Si quieres ver cómo hemos pasado de tener unas puertas clásicas de madera a este resultado mucho más moderno, cómo hemos arreglado los desperfectos que tenían, cómo las hemos pintado a pistola económica y hemos cambiado el clásico dorado de las partes metálicas, no te pierdas el siguiente vídeo. Lo primero que hicimos fue buscar una pistola económica en Amazon, que rondaban sobre los 40 euros, de estas que no necesitan compresor. Aunque como teníamos un cheque regalo de una tienda de bricolaje, acabamos comprando esta de aquí, que al final nos dio un muy buen resultado. Vamos a hacer un breve unboxing y explicar las partes de la pistola, que tiene forma de secador de pelo y funciona parecido, ya que sopla aire que se mezcla con la pintura. Aquí tiene el depósito para la pintura, el gatillo que al pulsar sale la pulverización, la válvula que regula la mezcla de aire-pintura, el botón de encendido y apagado, una boquilla que hace que el chorro de pintura sea horizontal o vertical, un filtro con una esponjita que habrá que ir lavando, y un embudo que sirve para calcular la densidad según el tipo de pintura. Por último, una aguja para limpiar la boquilla y recovecos. Preparamos el lugar para pintar, que en nuestro caso fue en el garaje, y lo que hicimos fue precintarlo todo con bolsas de plástico, de forma que nos queda una sala de tortura muy chula. Lo siguiente fue rebajar 2,5 mm de altura a las puertas, ya que debajo va a ir un suelo vinílico. Decidí cortarlas con una caladora, utilizando una sierra especial para cortarme la mina y que así no me astillara las puertas. Después de ello, sí que las lijé para dejarlas bien. Una vez hecho esto, quitamos toda la tornillería y piezas metálicas de las puertas. Ahora vamos a lijar las marcas de los tornillos, ya que las nuevas manetas no encajarán ahí. Y una vez hecho esto, vamos a rellenar con masilla. Esta de aquí la preparo yo con polvo de serrín muy fino y cola de carpintero. Aquí, por ejemplo, vemos una parte que está deteriorada. La lijo y una vez lijada, aplicamos la masilla. Y una vez que ha secado, volvemos a lijar. Decidí probar también esta masilla de color blanco, de marca comercial. Hay que removerla bien antes de usarla y también funcionó bastante bien. Aunque me dio la impresión que se reducía un poco más de volumen que la casera. Aquí quiero mostrar cómo reparé esta parte de abajo de la puerta. Lo primero que hice fue fijar la madera aprovechable para no tener que rellenar tanto con masilla. Para ello hice agujeros guía y luego coloqué dos tornillitos que fijaron la madera. Después apliqué masilla en las zonas que había que rellenar. Aliso con la espátula y espero que se sequen. Bueno, llegó el momento de lijar. Vamos a intentar hacerlo antes de que venga la lluvia. Que se ve bastante amenazante. Ahora elijo tanto las zonas masilladas como también toda la puerta, para que luego la imprimación agarre bien. Pues se cumplió la amenaza y está empezando a llover. Así que toca parar. Aprovechando que la lluvia no para, me voy a comprar una mascarilla para pintar. Si es para pintar en aerosol hay que fijarse bien que lleve el logotipo de la pistola en aerosol. Que esa no la lleva. Y esta por ejemplo sí, aquí a la izquierda. Vamos a hacer la prueba con esta imprimación que nos dice que para pistola tiene que ser disuelta al 5%. Regulamos con esta válvula la mezcla de aire y pintura. Y ahora que ya tenemos ajustada la pistola, con el equipo de protección puesto, empezaremos a dar imprimación a la puerta. Y ahora que ya tenemos ajustada la pistola, con el equipo de protección puesto, empezaremos a dar imprimación a la puerta. Mientras se seca la imprimación, vamos a limpiar la pistola. Para ello primero quitamos la imprimación que queda adentro, apretando el gatillo. De esta manera entra aire en el circuito y sale lo que hay en el interior. También vaciamos lo que nos quedaba en el bote. Y luego desmontamos el tubo de succión y piezas del interior. Las aclaramos bien con agua y jabón. Y por último, llenamos un depósito con agua y jabón y lo vaciamos. Como si estuviésemos pintando. Y después igual, pero con agua limpia, para aclarar todo. Pasado el tiempo de secado, vamos a ver en detalle cómo han quedado la primera mano. En general muy bien, pero vemos que necesita una segunda mano de imprimación. Para aprovechar los tiempos de secado, con lavavajillas, bicarbonato y vinagre, vamos a limpiar toda la tornillería, bisagras y piezas metálicas. Para después pintarlas de negro y que contrasten bien con las puertas. Para ello en un recipiente echamos estos tres productos y después de unos 10 minutos dejando que actúen, los fregamos y aclaramos con agua. Después los dejaremos que se sequen bien. Una vez que estén bien secos, los colocaremos encima de un cartón y los vamos a pintar con spray de color negro. Aquí vemos el resultado y tanto las bisagras como la tornillería y resto de piezas metálicas han quedado bastante bien. Ahora vamos a empezar a aplicar la pintura para puertas. El proceso es el mismo que para la imprimación, variando la cantidad de agua a diluir. Para ello nos ayudaremos del embudo que viene con la pistola. Ya le hemos dado la primera mano y cuando pase el dichoso tiempo de secado le daremos la segunda. Cuando ya las tengamos pintadas, colocaremos la tornillería y piezas metálicas que hemos pintado antes. Ya nos queda poco para terminar. Y ahora colocamos las manetas que hemos comprado en color negro y de un estilo mucho más moderno que las que habían. Pues esto ya está. Retiramos los papeles protectores en las puertas que tenían cristal y vemos el antes y el después. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta y te suscribas al canal. Y los comentarios están abiertos para cualquier pregunta que me queráis hacer. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.